¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la japonesa y se hace con agua caliente. Desde ahí ya empezamos muy diferentes. Esta es de Maruti. ¡Suscríbete al canal! 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 es un poco de agua, es algo así. Vamos a hacer esto en un lópez, y esto también, porque después tenemos que quitarle este donde viene un fres, le quitamos para tirar el agua y... ¡Ay! ¡Colemos! 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 El de japonés es que ponen bastante agua, igual también tiene una marca pero está bastante alta, de hecho tapa todo el fideo y el mexicano tiene muy poquita y a eso no se le tira el agua. ¡Mmm! ¡Colemos! OK ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cocono hengau! Nosotros estamos concientos, yo por la gripa y no por el picante. Y bueno, aquí terminamos este vídeo, después de haber gustado mucho. Si saben de cosas que sean así mexicanas, como esta ya que soba mexicana japonesa, que vendan por ella, vayanme haciendo una lista para cuando vaya a México traerme todo y probarlo acá conmigo. Así que nos vemos en otro video. Está bueno, está bueno, está bueno, sí. ¡Nos vemos! ¡Ay, ay! ¡Bye, bye!